¡Qué manera de echarme a la luz! ¿Cuándo más necesito tu ayuda? Hice mal con engrirme contigo Si a mi sol me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No con eso es así, te lo juro Ya que tú me enseñaste a querer con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Solo enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perder Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Y yo estaré en este mismo camino corazón No deseo ni a mis peores Feliz La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él no sé lo que pasa Me porté muy derecha conmigo Me porté muy derecha contigo Y acabaste mandándome a ti Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino